¡Suscríbete al canal! Que recorra conmigo el municipio urbano de la costa, hace muchos años, casi 20 años, que todos, todas las temporadas presentamos lo que ahí acontece, estuvimos grabando para ustedes, les va a encantar, les va a encantar desde todo punto de vista, mire, si tiene niños, si viaja con niños, no hay ninguna playa de la Argentina, tan cercana además, que le permita tanta seguridad, ¿a qué se refiere Jorge? Y bueno, cuando mis chicos eran chiquitos, valga la redundancia del término, les digo chiquitos y hoy son grandes personas mayores, yo los llevaba a esas playas. Y entonces con Isabel poníamos la carpita, la sombrilla, las sillitas y los mirábamos jugar, porque ahí las aguas no son peligrosas, estábamos mirando, les dábamos libertad controlada, ¿se entiende? Y ahí no hay grandes pozos, ahí estás todo cerquita. Más allá, lugares que me gustan, que me gustan mucho, pasando los 50 kilómetros ya las playas, es otra cosa, cuidado a los chicos y cuidado a los ancianos. De manera que estas playas del municipio urbano de la costa tienen esa ventaja, entre tantas otras. Amé ese lugar y fui todos los años, por eso hace 20 años que estamos, somos el único programa que está todos los años. Y desde San Clemente, atención, vamos a recorrer primero San Clemente del Tuyú, Mundo Marino, estamos grabando y están los sonidos naturales de un estudio. Le decía entonces, San Clemente, Mundo Marino y Termas Marinas, no te lo podés perder, además tenés termas ahí. En todo el municipio urbano de la costa, si estás en Mar de Ajo, en Santa Teresita, en San Bernardo, decís, bueno, hoy está nublado, me voy a las termas de San Clemente. Ahí nomás, qué lindo esto. Las Toninas te voy a presentar, Costa Chica y Santa Teresita, que tiene un campo de golf maravilloso. Mirá que vamos a seguir después en la segunda parte con Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo. Y la tercera parte, Mar de Ajo, no era Atlantis, Pilar del Sol, es Nueva Atlantis o Nueva Atlantis, Nueva Atlantis. Costa Esmeralda y Punta Medanos, ahora San Clemente. ¿Ya tenés preparado el auto para ir en febrero? ¿Lo hiciste ver? Atención, las gomas, la amortiguación, las luces, los frenos, ¿todo eso anda bien? Despacio. No te hagas Niki Lauda ni Fangio. Fangio decía que en la ruta más de 100 kilómetros no iba. Manejá despacio y pará cada 100 kilómetros, 150, 200 kilómetros a disfrutar el viaje. Y sin tomar ni siquiera un vasito de alcohol. No, no, cero, cinco, no, cero, no tomar alcohol, no comer comidas abundantes y a disfrutar, si puedes, tus merecidas vacaciones. A San Clemente, en primer término. Atención, país. Desde la cumbre del firmamento estival, la más perfecta pintura argentina dibuja sus relieves. El Partido de la Costa representa el primer contacto con el mar desde la ciudad de Buenos Aires. La extensión de sus playas doradas, el impacto de su entorno natural, sus balnearios, sus servicios y sus propuestas nocturnas configuran un escenario de excepción. Constituido por 14 localidades conectadas, es un destino turístico siempre elegido en vacaciones. Distante a solo 300 kilómetros de la urbe porteña, aguarda al visitante con la más variada oferta. A través de su derrotero, sus figuras bordeadas por el mar, dibuja un contexto y crea un ambiente que permite la relajación del cuerpo y el alma. Envuelto y rodeado por un hermoso cordón natural de dunas, espacios verdes, bosques y mar, el Partido de la Costa te propone un recorrido a lo largo y ancho de su trazado. San Clemente del Tuyú es la puerta de entrada al partido. Su clima fresco y agradable convive con las corrientes marinas que mantienen sus aguas ligeramente templadas. Allí, la pesca deportiva es una de las actividades favoritas. San Clemente es la ciudad balnearia del Faro San Antonio, de 98 metros de altura, desde el cual se permite divisar el paisaje de la bahía de San Borombón y Punta Raza. Es también sinónimo de Mundo Marino, una de las propuestas que año tras año convoca a la familia. El oceanario más grande de América del Sur no deja de sorprender con sus numerosos espectáculos a niños, jóvenes y adultos. Los shows de delfines, lobos marinos y orcas, el safari y el anfiteatro del lago conforman una aventura única. Por otra parte, Termas Marinas es un complejo de entretenimiento que posee cálidas piscinas cubiertas de aguas termales. Su piscina con olas regala una experiencia inolvidable para todos. San Clemente tiene todo lo que necesitas para relajarte, divertirte y dejar de lado el estrés. Las toninas es el espacio ideal para quienes buscan descanso, ya que sus playas de 150 metros, junto a sus aguas calmas y poco profundas, son las elegidas por muchas familias. Además, es una zona balnearia llena de historia y atractivos a través de los naufragios que se sucedieron en el tiempo. Costa Chica es la siguiente parada para el visitante del Partido de la Costa. Más adelante, Santa Teresita es la próxima estación. La réplica de la carabela Santa María es uno de sus muchos atractivos. Su playa es sin lugar a dudas su gran centro de atención. Su muelle, de 200 metros de longitud, es uno de los más largos del partido. Además, su plaza del tango se erige como un punto de encuentro en la localidad. El Partido de la Costa te invita a disfrutar de todo su atractivo natural, cultural y social. Acercate y vívilo en toda su extensión. Como cada año, alberga a miles de argentinos en un escenario de ensueño. Grandes y chicos encuentran en él un lugar para olvidar la rutina y enfocarse en el descanso. Con postales mágicas que regalan el verde de los bosques, la magnificencia de los médanos y el azul intenso del mar, resulta ideal para disfrutar con toda la familia. Sus alternativas accesibles y una infraestructura turística que satisface las necesidades esenciales del visitante, aseguran el disfrute del verano para un sinnúmero de turistas. Cada vez más elegido, el Partido de la Costa sabe cómo enamorar. Paisajes que mantienen el encanto natural, extensos arenales dorados enmarcados por aguas tranquilas, una diversidad de escenarios que invitan a la práctica de deportes y la belleza única de estas latitudes bonaerenses, aseguran días para vivir con todos los sentidos. Dinámica, atrapante y encantadora, la región resulta un destino inmejorable para quienes gusten de las propuestas estivales con personalidad propia. Acariciada por las aguas del Atlántico, la zona regala agradables temperaturas. El paisaje se modifica a lo largo de toda la costa, matizando las extensas playas con el verde de algún bosque de pinos, las ondulaciones de los médanos y la imponente presencia del sol. A estos escenarios fascinantes, que invitan a la práctica de una diversidad de disciplinas, se suma la presencia del viento marino. En este 2014, acepta la invitación de la mejor oferta para tus vacaciones. Hotel Residencial de Campo, Estrella de Ángeles, Pileta, Cocina, Laguna de Pesca y Cabalgatas, Precios Módicos, Hotel Residencial de Campo, Estrella de Ángeles, Ruta 11, kilómetro 315, del lado de General Lavalle, San Clemente, Partido de la Costa, Venga y Olvídese del Mundo. Marcela González, Negocios Inmobiliarios, Avenida 7, número 2080, Las Doninas, y ahora también en Pinamar, Rivadavia 1781, www.marcelagonzalez.com.ar TV, Servicios Integrales, Relleno, Nivelaciones, Desmontes, Limpieza de Lotes, Excavaciones y Demoliciones, TV, Servicios Integrales, Santa Teresita, Slap, Lavadero Familiar e Industrial, Retiro y Entrega a Domicilio, Trabajos para los sectores gastronómico y hotelero, La Mejor Calidad de Servicio, Calle 37, Esquina 4, Santa Teresita, Slap, Lavadero Familiar e Industrial, Herrería Héctor, Trabajos con Excelencia y Precios Accesibles, Estructuras Metálicas, Mantenimiento, Refacciones y Mucho Más, Herrería Héctor, Santa Teresita, Águila Dorada, El Mejor Servicio Ejecutivo Directo a Mar del Plata, Corrientes, Chaco y Formosa, Teléfono para Consultas y Reservas, 0800-333-2088, La Magistral, Fábrica de Pastas Artesanales, La Magistral, Avenida La Plata 434, Pedidos al 4958-2009, Taller Mecánico Osvaldo, Reparación Integral de Automóviles, Taller Osvaldo, Su Mecánico de Confianza, Ediciones SICUS, Libros para una cultura de la integración, La Buena Lectura Ilumina, Ediciones SICUS, www.sicus.org.ar, Hotel Americano, La Mejor Opción en la Ciudad de Buenos Aires, Para el Hombre de Negocios y la Familia, Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar, Muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿Qué lindo es el mar? ¿Qué linda es la costa de Argentina? ¿Qué lindo es nuestro país? ¿Qué lugar no es lindo de la República Argentina? ¿Qué lugar no es lindo? Tenemos las catarabas, una de las siete maravillas del mundo, la tierra colorada, formosa con sus encantos, ¿Dónde están sus encantos? En su fauna, que hay que saber apreciar, salta la linda, Jujuy, ¡Qué hermoso Jujuy! Purmamarca me emocionó, Catamarca, todos los lugares son lindos del país, ahora estamos en enero, y en enero las playas son imbatibles, el sur de nuestro país, Bariloche, que son tantos lugares hermosos, pero el municipio urbano de la costa, acá no más, acá no más para los que tenemos, vivimos en Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires, Chivilla en La Plata, en Quilmes, Berazategui, entonces es un escapamiento más allá, la autopista derechito, al municipio urbano de la costa, ahora te voy a presentar Mar del Tuyú, Costa del Este, un millón de pinos en Costa del Este, es un pequeño carilón muy bonito, Aguas Verdes, qué encanto, Aguas Verdes, qué encanto, La Lucila del Mare, así le decía un tal amigo mío, cuando yo trabajaba, y era jovencito, en obras, digo, pero no le gusta, no se va a ir a Italia, a Italia, ustedes no saben lo que tiene, y pero, voy a La Lucila del Mare, acá no más, Lucila del Mare, y qué hace, y ahí, Romanito, ahí, cruzo la ruta, de noche voy a, cazar, y como lo que cazo, de día, voy a pescar, y mi señora toca la mandolina, no, yo toco el piano, mi señora toca el piano, y yo la mandolina, y ahí me voy a morir, la verdad que, este hombre era jefe de aprobación de artefactos, de obra, de la antigua obra sanitaria de la nación, ya hablábamos mucho sobre esos lugares, la Lucila del Mar, y después viene Costa Azul, porque eres playas, todas para vos, Costa Azul, está entre La Lucila, y San Bernardo, y en San Bernardo está todo, todo, esas calles Catamarca, La Rioja, arboladas, como ninguna, qué maravilla, cómo podés andar en bicicletas, en lo que quieras, San Bernardo es muy lindo, muy lindo, la calle Chosa, con todos sus negocios, paseando de noche, bueno, Mar del Tuchu, entonces ahora, hermoso lugar, ahí está el municipio urbano de la costa, Costa del Este, aguas verdes, la Lucila del Mar, la Lucila del Mar, Costa Azul, y San Bernardo que lo tiene todo, San Bernardo lo tiene todo, esta es la segunda parte, San Bernardo lo tiene todo, lo vas a ver en parte, con esto que hemos grabado, para vos, para que te entusiasmes, y digas, ¿qué hago acá en Buenos Aires, en La Plata, en el Gran Buenos Aires, en Entre Ríos, ¿dónde estoy? ¿qué hago? En Entre Ríos voy en otro momento, me voy al mar, y me voy al municipio urbano de la costa, sabiendo que tengo que manejar tranquilo, con felicidad, que voy a disfrutar mis merecidas vacaciones, que no tengo que tomar alcohol, jamás cuando manejo, y que tengo que parar, no se trata de ir, y ya llegué, no, parar, tomar mate, manejando no, alguna vez lo hice, yo está mal, está mal, Alejandro Francia, el director, qué lastia, pero está mal, las facturitas, pasito con manteca, no sé, lo que pueda, las masitas, las cosas ricas que hace Alejandro Frances, a la ruta, debajo de un árbol, que descanse el auto, y descansen ustedes, y así se llega lindo, y el viaje se hace, como debe ser, vacacionando, desde que, estás preparando las valijas, subís al auto, tal vez tenés que llevar el perrito, todos, guarda, todo con el cinturoncito de seguridad, ningún artefacto que ande por el auto, que ante cualquier problemática, vuela y se convierte en un proyectil que te mata, dicho esto, nos vamos, sí, me acompañan las imágenes, disfrutemos, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, La Lucila del Mar, Costa Sur, y San Bernardo, atención país, La localidad balnearia, de Mar del Tuyú, es la cabecera, del partido de la costa, y es el lugar, en el que se desempeñan, las autoridades locales, rodeado, de un paisaje, agreste, posee, una amplia playa, para grupos familiares, Costa del Este, es uno de los centros urbanos, en los que más, se ha preservado a la naturaleza, solo con transitar, algunas de sus muchas cuadras, repletas de bellas casas, de fin de semana, es posible comprender, por qué, es considerado, la ciudad del millón de pinos, al acercarse, a su zona costanera, la playa, se presenta, en toda su extensión, al continuar, por la ruta, interbalnearia, se encuentra, Aguas Verdes, playa extensa, con dunas, de hasta 6 metros, siguiendo la travesía, la Lucila del Mar, es sinónimo, de tranquilidad, y descanso, rodeada, de frondosos árboles, es conocida, como el jardín del partido, su apacible playa, también convoca, durante todo el día, y su muelle, es una cita, infaltable, para los amantes, de la pesca, El siguiente punto, en el viaje, es Costa Azul, este balneario, tuvo un gran crecimiento, en los últimos años, y es cada vez, más elegido, por la familia, San Bernardo, es por su tamaño, e infraestructura, de servicios, uno de los epicentros, turísticos, del partido, conformada, en la década, del 40, por el visionario, Juan Carlos Chiosa, y un grupo, de amigos, que emprendieron, un fuerte proceso, de forestación, hoy, es una ciudad, con una completa, propuesta recreativa, para los turistas, que la visitan, a lo largo, de todo el año, desde su fundación, en 1942, la labor, de sus iniciadores, fue intensa, y múltiple, la siembra, y la fijación, de la tierra, la forestación, y muchas otras tareas, permitieron su concepción, sus departamentos, casas, y paseos de compras, al igual que su ambiente natural, y sus playas, bordeadas por un cordón, de médanos, con abundante vegetación, distinguen, a una localidad, en constante crecimiento, durante el día, la zona balnearia, se transforma, en un escenario, majestuoso, es que en San Bernardo, las altas temperaturas, se contrarrestan, con la frescura, del agua, y de la arena, de su playa, cientos de turistas, disfrutan a diario, de un escenario, natural, inigualable, por la tarde, su plaza de juegos, es la atracción, de los más chicos, muy cerca, la pista de skate, es el lugar, en el cual, se reúnen, los jóvenes amantes, del deporte, las playas, de San Bernardo, atraen, a toda la familia, a experimentar, la sensación, de la relajación, bajo el sol, de la magnífica, costa argentina, al caer la tarde, la ciudad, se ilumina, numerosas confiterías, discos, y pubs, desplegados, a lo largo, de las avenidas principales, satisfacen, todos los gustos, su feria, de artesanos, ofrece variedad, en artículos regionales, y manualidades, elaboradas, por artistas, de todo el país, recorrer, sus calles, peatonales, y espectáculos, al aire libre, por la noche, es un paseo, obligado, la magia, del partido, de la costa, te espera, en este verano, cada uno, de sus días, regala a sus visitantes, un encanto particular, todos los rincones, de su extensión, aguardan a los turistas, para vivir junto a ellos, experiencias, que permanecerán, en sus retinas, y su memoria, por mucho tiempo, a escasas horas, de la ciudad, de Buenos Aires, encontrar lo que pedís, a tus vacaciones, y más, estás invitado, a disfrutar, de las bondades, de la costa argentina, la oferta turística, que brinda cada una, de las localidades, del partido de la costa, varía, de un punto, a otro, como destino, cubre cada una, de sus expectativas, de manera tal, que quien arriba, a él, regresa mucho, antes de lo que imagina, no solo, en el verano, sino también, durante cualquier, momento del año, porque allí, el visitante, es el factor, más importante, como cada temporada, se transforma, en el hogar, de la familia, argentina, conjuga, el atractivo, de sus variados, paisajes, con el continuo, pero planificado, de las pintorescas, ciudades, que la conforman, los balnearios, se suceden, uno tras otro, cada cual, con su particular, perfil, pero hermanados, por un corredor, dueño, de asombrosos, ambientes naturales, dorarse al sol, refrescarse, en las cristalinas, aguas del atlántico, perderse, en la contemplación, del horizonte, o simplemente, relajarse, ante su apacible, pintura, son algunas, de las razones, para acercarse, al partido, y admirar, una y otra vez, su maravilloso, entorno multicolor, la coloración, dorada, de sus inolvidables, playas y dunas, la agradable, temperatura de las aguas, la convivencia, con la naturaleza, en su estado, más puro, y el sol, como telón de fondo, del descanso total, el partido de la costa, es sinónimo, de distensión, y diversión, para grandes y chicos, están todos invitados, américa, baños, cocinas, closets, y juveniles, venta directa, a empresas constructoras, calle 4, número 5854, y calle 2, número 78866, Mar del Tuyú, partido de la costa, américa, ventas por mayor y menor, calidad, en cada uno, de sus productos, variedad de diseños, compromiso con sus clientes, Mirta Chapuis, propiedades, en Mar del Tuyú, calle 2, número 6366, 02246, 421507, www.mirtachapuis.com.ar, Restaurante Belsur, la mejor opción gastronómica, en San Bernardo, pastas minutas, mariscos preparados, para satisfacer, los paladares, más exigentes, Restaurante Belsur, Esquiú y Mitre, San Bernardo, Luis El Herrero, calle 76, número 971, Mar del Tuyú, calidad y responsabilidad, Luis El Herrero, todo se puede copiar, la honestidad, no. Balneario Puerto Macalá, un exclusivo lugar para pasar el día, ubicado en Costanera, entre Querini y Andrade, San Bernardo, partido de la costa, Balneario Puerto Macalá. Hotel Belsur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica, en Belsur, encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención, para que su estadía en San Bernardo, sea inolvidable. Entretenimiento para todas las edades, shows musicales en vivo, cancha de tenis y de voley, gimnasio, conózcanos y disfrute a pleno de sus vacaciones, www.hotelbelsur.com.ar Acerradero Los Pinos de San Bernardo, venta de maderas duras y pino, muebles y carpinterías de obra, Madariaga 2345 San Bernardo, la mejor calidad en madera, Acerradero Los Pinos de San Bernardo, Sancel, depilación y estética, avenida Tucumán 2053 San Bernardo, Sancel, belleza de manos y pies, electroestimulación y mucho más, un lugar, tu lugar. Sandro Juchani, maestro mayor de obras, planos, proyectos, dirección de obra, planos de gas, plomería, instalaciones eléctricas, contrataciones en general, Jujuy 2984 San Bernardo, Sandro Juchani, maestro mayor de obras, José Ponciano, parrilla, marisquería y pastas, platos para compartir y llevar, Chiosa 2273 San Bernardo, los mejores mariscos de la costa, tallarines, ñoquis, ravioles, canelones, rabas, arroz con calamar, cazuelas y picadas de mariscos, José Ponciano. Pescadería Delfimar, avenida San Bernardo 1600, esquina calle 22, atención especial a restaurantes y hoteles, el mejor sabor, los productos más frescos, Pescadería Delfimar, San Bernardo, partido de la costa. Claudio Medina, trabajos de pintura en general, trabajos en silleta, colocación de membranas, en San Bernardo, Claudio Medina. El Correntino, apertura de vehículos, cerrajería las 24 horas, pintura en obra en general, plomería, gas, cerrajería, electricidad, herrería, El Correntino, San Bernardo. CR, lavadero de autos artesanal, lavado de autos, camionetas, limpieza de tapizados y accesorios, CR, Andrade y Tucumán, San Bernardo. Balneario Mare Blu, carpas y sombrillas, duchas, baños públicos, sala de primeros auxilios y parrillas, entre otros servicios. Balneario Mare Blu, te espera en San Bernardo para que disfrutes de tus vacaciones. Vivero La Oruga, plantas de exteriores e interiores, asesoramiento profesional, Vivero La Oruga, junto al desarrollo de San Bernardo. Restaurante Pipo, marisquería, pastas y parrillas, estacionamiento propio, la mejor atención, servicio de excepción, calidad en cada mesa, sabor y aromas inigualables. Pipo, lo espera en Estrobel 83, San Bernardo. Tuyumotos, ventas, service, reparación y repuestos, Tucumán 2102, esquina Estrobel, en San Bernardo, partido de la costa, Tuyumotos. Repuestos San Bernardo, Tucumán 2136, San Bernardo, repuestos del automotor, servicio mecánico, lubri centro, tornería mecánica y mucho más. La Gran Familia Restaurante, pastas caseras, pescados, mariscos y parrilla al carbón, platos especiales, menú infantil, juegos para niños, jardín de invierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todo el comercio, la industria, que me acompaña hace tantos años. Fíjense que solamente entre la enorme cantidad de auspiciantes que tiene este mensaje, tendrían hacer negocios entre ellos. También es un indicador para ustedes si tienen pequeños comercios en la ciudad de Buenos Aires, en alrededor de Buenos Aires o en cualquier lugar de la República, saber que el municipio urbano de la costa se llena de gente todos los años y podés tener un emprendimiento ahí, como lo tienen todos mis amigos, ¿viste cuántos son? Porque además me quieren y yo los quiero. Y esto no es blableta. Saben que yo amo ese lugar. Amo ese lugar. No hay ningún rinconcito del municipio urbano de la costa que yo no conozca. No hay ningún lugarcito que no conozca. Y los conozco, los lugares, desde cuando... ¿Quieren que les cuente algo? ¿Sí? Antes de irnos a Mar de Ajón, Atlantis, Pinar del Sol, Costa Esmeralda y Punta Médanos, yo tenía un FIA 600, hace muchísimos años. ¿Saben cuánto tardé en llegar? A ver, piensen. A San Clemente. Y desde ahí, porque se iba... Después les digo cómo se iba de San Clemente hasta... hasta recorrer los 50 kilómetros hasta Punta Médano. Se lo voy a contar después. Bueno, yo iba con mi FIA 600. No, iba a Mar de Ajón. No a San Clemente. La primera vez que yo conocí ese lugar, lo conocí por un estudiante amigo, Musupapa, que me llevó una for, una gabioneta. ¿Qué hago? No sé cuál de las cosas contar primero. No, la primera vez, cuando fui a San Clemente, me llevaba a Musupapa, estudiante de la Escuela Nacional de Educación Técnica, número 18, donde nos recibimos de constructores. Y me dice... Y fuimos. Fue mi hermana Estela Maris Romano, que es doctora en Derecho ahora. Y esa fue la primera vez que conocimos. Íbamos con la camioneta. Tardamos muchísimo. Esa vez no tuvimos tantos inconvenientes. Porque, claro... Y después, el Tano este, que era mi amigo, Musupapa, yo la primera vez en mi vida que veía almejas. Pisa una almeja en la arena, porque metía el coche en la arena, porque se iba por la arena, después les cuento, ¿no? Desde San Clemente se iba por la arena hasta Punta Medanas. Y iban los colectivos por la arena, tirando pajas para no enterrarse. Este hombre tiene 1.500 años, sí, más o menos. Y este Tano amigo mío, ¿esto qué es? Uy, qué bicho, le digo, ¿qué es esto? Una almeja enorme, ¿no? La abrió, la pisó, la limpió y se la comió. Cruda. A mí me dio un asco en ese momento. ¡Cuántas centenares de almejas me he comido en mi vida! ¡Qué cosa rica! No sé si ahora parece que han empezado a venir nuevamente. ¡Qué lindo que era eso, por Dios! Cementerios de caracoles había. Bueno, esa fue la primera vez. La segunda vez, bueno, fui con un FIA 600 a Mar de Ajo. ¿Saben cuántas horas tardé? Le dije al comienzo, a vos te lo conté, la directora, sí, a vos te lo conté, director, bueno, te lo cuento a vos y al público. 22 horas tardé. ¿Pero por qué? Porque quedé enterrado. ¿Pero cómo era eso? Bueno, tomamos la ruta 2. No, no, la 2 no. Íbamos por la 36, la 11, agarramos por Avellaneda, recuerdo Florencio Varela, y doblamos en la ruta 36. Resulta que había como 70, 80 kilómetros de arena. De arena, no de asfalto. Y después unos 40 van a meterse para ingresar a Mar de Ajo, y unos 40 por el costado, no por la playa. Entonces ya venía entre el barro, veníamos en el barro manejando como podíamos, había llovido bastante, y cuando nos metemos, yo me meto en esa ruta que paralela al mar llevaba Mar de Ajo, veo una fila, coches enterrados, colectivos enterrados, ya me enterré con el FIA 600, todos ahí. ¿Y qué hacía la gente? Insultaba, gritaba, lloraba, no era una romería. Todos sacaban las cosas comiendo, jaja, cantando, y estaban todos enterrados. Jorge hizo una novela, pregúntenle a la gente grande de la zona si es así o no es así. O tal vez hay alguien en la casa que está diciendo, lo que dice este periodista era así, 22 horas, y yo tardé 22 horas, otros tardaron 35, porque yo con el FIA 600, cuando medio se secó un poquito, empezaba a chapalear, despacito hasta que llegué. Y era así, la gente era distinta. No estaba tan loca, tan ansiosa, tan nerviosa. Los colectivos, les digo, enterrados, bajaban todos, cantaban, jugaban, comían, y estaban en el barro. Esa fue una experiencia inolvidable. Tengo otras para contar, ¿eh? Tengo otras para contar, pero no hay tiempo. En otro programa, o al cierre tal vez, le va a llamar la atención, y estas son cosas ciertas. Bueno, basta de palabras. Se llama el director comercial, Fernando Bravo. No, Fernando Bravo, lo dije en broma. No, no, Fernando Bravo es un locutor que yo quiero mucho, es un señor muy serio, que tiene muchos años en esta profesión, más que yo. Mil años también. No, se llama Fernando Castro. Fernando Castro es el director comercial de este programa. Él hace 15 años, a él también los conocen. No hay negocio que no lo conozca, Fernando. Pero como hacemos las cosas, modestia aparte, creo que muy bien y con mucho amor, vendemos mucho. Nos pagan todos, nos quieren todos. Y Fernando Castro hace una labor extraordinaria en ese lugar, municipio urbano de la costa. Les diría que es de él ese rinconcito. Y va con su esposa, Gaby, y sus dos hijos. Ellos ya son más que adolescentes. Hace 15 años, crió a sus hijos ahí, en San Bernardo y en todo el municipio urbano de la costa. Y en San Bernardo, en el hotel, ¿cómo se llama el hotel? Bel Sur. Bellísimo hotel que tiene mil años ahí el hotel. Está siempre lleno de gente. Bueno, queríamos decir eso también. ¿Y qué les parece, la directora me ordena, que ya pongamos en pantalla la tercera parte, ¿no es así? Mar de Ajó. Lugar donde los gallegos, los tanos, los gauchos judíos, ellos fueron los primeros en vivir intensamente, con amor, poblar, plantar árboles, en ese lugar hermoso. ¿Quieren que les diga una cosa? En Mar de Ajó, esto los va a sorprender. En una oportunidad le preguntaron a nuestro primer bailarín, una figura mundial del baile clásico, Julio Boca, que ahora está dirigiendo en Uruguay, está viniendo en Uruguay y dirige el ballet. En Uruguay vive muy feliz. Nuestro queridísimo Julio Boca, nuestro orgullo, un bailarín fuera de serie, de fama internacional, estaba en Mónaco, no sé en qué lugar del mundo, y le preguntaron a Julio Boca, esto está grabado, qué lugar del mundo era su lugar, qué lugar le gustaba en el mundo. ¿Saben qué dijo? Julio Boca. Mar de Ajó. Yo lo estaba viendo, mucha gente me toco, me desmayo. Este hombre que conoció el mundo entero, que vivió con príncipe en los lugares más hermosos del mundo. ¿Pero por qué? Porque él se crió en Mar de Ajó. Lo llevaban a veranear. Y entonces le dijeron, ¿pero entonces usted quiere que Mar de Ajó sea una ciudad que crezca mucho? ¡No! Dijo Julio Boca, no me la toques a Mar de Ajó. Esto es así, como lo está contando este periodista. Julio Boca, su rincón del mundo, su lugar en el mundo es Mar de Ajó. Si usted lo ve alguna vez, pregúnteselo y le va a decir esto, que yo le estoy contando a todos ustedes. Por eso, en primer término, ¡Atención Mar de Ajó! Nueva Atlantis, Pinar del Sol, Costa Esmeralda y Punta Médanos. Sobre Punta Médanos podría contarles, contarles tantas cosas, pero no sé si habrá tiempo. Vamos a hacer otro programa igual. ¡Atención país! En el tramo final del recorrido de la ruta interbalnearia, se encuentra Mar de Ajó, escenario estrechamente vinculado con historias de barcos hundidos. Considerada como una de las localidades más pobladas del partido, ofrece anchas playas de arenas finas. El espacio demarcado por la localidad, convoca a grandes y chicos a disfrutar de un ambiente decorado con infinitos entretenimientos. La excusa perfecta para relajar el cuerpo y el espíritu. El lugar indicado para deleitarse con la paz y tranquilidad que provoca el descanso, bajo la calidez del sol de la costa argentina. El ingreso a la ciudad nos da la bienvenida con un paseo cultural que nos conduce hasta la famosa Orca de Mar de Ajó, punto de encuentro de todos sus visitantes. Su muelle, de 270 metros de extensión, es el más grande de la región. El mismo se encuentra equipado con numerosos servicios, a fin de que los pescadores realicen su actividad durante el día o la noche. Su construcción se remonta a 1936, y su historia es testigo de maravillosos paisajes, colores y formas. Su ejido urbano está compuesto por bellas casas que se destacan por su tamaño, diseño y estilo. De igual manera, posee espacios verdes para que niños y adultos puedan encontrar su ciego. Gracias a la conciencia ambiental de sus habitantes, sus playas amplias, extensas y de suaves pendientes, son muy limpias y seguras. Allí se practican gran diversidad de deportes y actividades recreativas de todo tipo. Cada una de sus mañanas y sus tardes convoca a miles de personas a vivir plenamente el partido de la costa. Mar de Ajo deja en claro que es uno de los centros urbanos más elegidos para disfrutar de las vacaciones. A pocos kilómetros, Nueva Atlantis propone una atmósfera incomparable. Sus playas, escasamente explotadas comercialmente, permiten la interacción con la naturaleza. Pinar del Sol es una de las últimas localidades del partido, al igual que Costa Esmeralda. Con una naturaleza en estado puro, ambas localidades representan hermosos escenarios para vincularse con el medio ambiente. Punta Médanos constituye el final del recorrido. Su faro, inaugurado en 1893, se destaca entre las dunas de grandes dimensiones. Con casi 60 metros de altura, su luz alcanza las 20 millas marinas. Allí, los paseos en cuatriciclos son la actividad favorita de quienes se acercan a él. En toda su extensión, el partido de la costa es una opción completa de recreación, naturaleza y descanso. A escasos kilómetros de la ciudad, encontrá en el mar todo lo que necesitas para dejar de lado el ritmo citadino y relajar por completo tu mente y tu cuerpo. La compañía del sol, el movimiento del agua, la brisa relajante, la presencia de la familia argentina, las salidas nocturnas, sus abundantes servicios y los más variados o atractivos te convocan para que estimules todos tus sentidos. A tan solo 300 kilómetros de la urbe porteña, el partido de la costa aguarda al visitante con su diversa oferta turística. Sus 14 localidades, interconectadas, lo convierten en un destino turístico elegido año tras año en las vacaciones. A orillas del Atlántico, en un entorno natural, cada punto de la costa es un lugar ideal para el turista que desea descansar, respirar el aire del océano y disfrutar del radiante sol del verano. Sus extensas playas, con un toque agreste, posibilita diferentes actividades que satisfacen todos los gustos y necesidades. Balnearios acondicionados con los mejores servicios y comodidades, espacios para la práctica de deportes y juegos, aguas cristalinas y finas arenas. No hay nada más que pedirle al partido, un destino inevitable de la provincia de Buenos Aires. El partido de la costa representa el primer contacto con el mar desde la ciudad de Buenos Aires. Su dorado escenario matizado y engalanado por el impacto de su bello entorno natural, sus diversos servicios y sus amplias propuestas nocturnas configuran un escenario único a escasas horas de la urbe porteña. El espacio ideal, ya sea para reflexionar en soledad ante la magnificencia de la naturaleza, ir acompañado o disfrutar en familia. Una oferta imperdible, disponible los 365 días del año, atracciones que abarcan las más variadas demandas de grandes y chicos. Una experiencia inolvidable para todos. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. La Antaño Hotel, a 80 metros del mar, habitaciones con baño privado y televisión por cable, estacionamiento, excursiones estudiantiles, contingentes, jubilados. Viaje y Gas, distribuidor oficial de Shell Gas, venta por mayor y menor desde Las Toninas hasta Nueva Atlantis, reparto a domicilio, Viaje y Gas. Gran Carnicería, Fiambrería y Verdulería El Talar, Entre Ríos 177 Mar de Ajó. Jos Vinoteca, Entre Ríos 177 Mar de Ajó. Oscar, taller de chapa y pintura, cabina climatizada, banco chapista, chocados, volcados, especialidad en pintura, Mar de Ajó. Mariscos Gaitán, productos artesanales de Mar de Ajó, los mejores mariscos de la costa y la mejor atención. Adela y Luis lo esperan en Costanera y Avellaneda. Silvio Hotel, Mar de Ajó, hospitalidad y calidez, excelente ubicación sobre la playa, los servicios más completos, la mejor atención. Silvio Hotel, Avenida Costanera y Torino, Mar de Ajó. Lavadero industrial Mar de Ajó, desde 1982, Olmo 66, Lavadero de la Diagonal, Levenson 197 Mar de Ajó. Servicio personalizado en el partido de la costa a diversos sectores. Camping Nueva Atlantis, 6 hectáreas para disfrutar en contacto directo con la naturaleza. En el camino a Punta Médanos, una amplia variedad de servicios, incluyendo Wi-Fi, la naturaleza frente al mar. Flecha Bus, múltiples destinos nacionales e internacionales, comodidad, modernas unidades, la más alta tecnología, la mejor calidad de servicio. Hotel Milán, en el corazón de Buenos Aires, rodeado de restaurantes, cafés y teatros. Hotel Milán, le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires, a pocos metros de Avenida Corrientes. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención, lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano, 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. ¡Qué recorrido maravilloso por el municipio urbano de la costa! ¡Cuántas situaciones vividas con mi socio y amigo del alma, Alberto Subiría y su familia, con sus tres hijos, con mi mujer Isabel, con Fernando, con Roxana, con Carmen, con Pito, mis suegros, con mi vieja, mi vieja no está, pero está Isla América Bustamante, con mis hermanas. Bueno, a mí no me gustaba pescar, pero allá por el año 79, Alberto Subiría, que le gustaba pescar, me hace comprar una caña obligado, anzuelos, una caña, qué sé yo. Bueno, en los primeros tiempos no pescábamos nada. Entonces, poníamos apenas, carnábamos ahí, el anzuelo, con prolijidad, limpiando la almejita, hasta aquí un tano, me dijo, más ustedes, no, tienen que darle buen alimento. Y empezamos a ya lanzar mejor. No me gustaba, porque a mí, ver a la gente, los pescadores en la playa, me molesta, a veces me, en esa época se pescaba a cualquier hora, a veces me clavan a los chicos, a mí un anzuelo, pero el pescador es muy observador, muy atento, se cuida muchísimo de eso. Ahora se pesca en distintos horarios, ¿no?, donde no hay gente. Himos pescados en todas las playas. Y bueno, como cada pescador, uno empieza a exagerar, yo no lo voy a hacer, simplemente les digo, que íbamos con el auto, y no eran cuatro por cuatro, con los autos que teníamos, viejitos, hasta puntas medianas por las playas. Ahí hacíamos que las playas fuesen nuestras. Cuántos bagres enormes se nos sacaban de ahí. A veces, una vez aquí una raya, no voy a decir la medida, era muy grande, están las fotografías, tal vez, si en otro programa podamos mostrar alguna de las fotografías. Y estaba embarazada. Alberto empezó a sacar las cosas. Y me dio una pena, no quería pescar. Estaba embarazada. Nosotros comíamos, todo lo que pescábamos, a la parrilla. En una oportunidad, estábamos pescando en ese lugar. Alberto había logrado, el pescado se pone a 30, 40 metros del otro, no sé encima. Y Alberto tiraba y sacaba una cordina, tiraba y sacaba otra cordina, tiraba y sacaba, yo no sacaba nada. Entonces fui y me puse al lado de él. Es muy maleta hacer eso. Le dije, no, esta no puede ser. Y me pongo a tirar, y más o menos lanzábamos, ingresaba la plomada y mi carnada y todos mis elementos en la olla en la que Alberto sacaba y sacaba. Y empecé a sacar. Y empecé a sacar. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Teníamos varias, varias, como 15 corvinas. y bueno, fuimos a un bosque, bosquecito, hicimos una parrillada para toda la familia con corvinas. ¡Qué manjar! A la parrilla, todas las corvinas ahí, son momentos realmente inolvidables. esas cosas te brindan estas playas. ¿Querés estar con gente? Estás con gente. No necesariamente tenés que tener un 4x4, podés tener un cochecito viejito, viejito, modesto, que te ayuda y podés ir. Y si no, tenés nada y viajás en colectivo, como viajaban tantos amigos míos, tenés el muelle, uno de los muelles más importantes de la Argentina. Si no es el más importante, el de Mar de Ajo. ¿Y qué vas a hacer en el muelle? Mirá, en el muelle, adelante todo, caña. Ojo que hay enganches. Hay que saber tirar, ¿no? ¿Vos ves que hay gente que tira? ¿Vos lo ves? ¿Vos lo ves? No terminaron de bajar. Yo de pronto tiraba y lo vayas y el ganchero. Pero están... ¿Cuándo hay que ir al muelle? Cuando los gallegos, que todavía los hay viejitos, o los tanos, o algún viejito judío, taza el medio mundo, el tacho, y va a buscar comida. Disfruta la pesca, pero va a buscar comida. Y ellos, cuando van, yo de lejos, cuando veía que en el muelle estaban estos gallegos, estos tanos, o estos judíos viejitos, yo iba. Hoy hay pesca. Y entonces, vos veías que tirabas el medio mundo si no querías lanzar con caña y no sacaban nada. Y ellos sacaban. Claro, le ponían alguna cosita al medio mundo. Sabían muchísimo. Y donde tiraban el medio mundo, sacaban. y vos veías que decían hoy hay camarones en cantidad. Hoy hay algún lacostino con los camarones. Hoy hay, hoy vas a comer fritos, los pejerreyes, los jornalitos en cantidad. Pero de pronto sacabas una lisa. Bueno, un paraíso. Hay que saber. Hay que copiar. En la vida hay que copiar al que sabe. Esto está todo inventado. Tomar en cuenta a nuestros mayores. Respetar mucho a los gallegos, a los tanos. Hicieron el país. Trabajaron muchísimo los gauchos judíos. Y si vos querés, los alemanes, la gente que vino de todo el mundo a poblar nuestra patria. Mi país, tu país, nuestro país, la República Argentina. Un homenaje a estos inmigrantes amados. Algunos de ellos o muchos de ellos murieron amando la patria. Que no era de ellos, pero que habían tomado. Que habían criado a sus hijos. Que habían escapado de la guerra, del hambre. Y que muchas veces cuando venían y decían iban nada más que a la plata o a escobar y decían la pampa, la pampa. Y era acá no más. Y en la terraza si tenían nada más que una pieza o en las macetas tenían tomates, ajíes, toda clase de verduras en macetas. Recordar eso. Y preparar las valijas. Andate al municipio urbano de la costa. Cuando está nublado vas a las termas. ¿Cómo hay termas? Si hay termas en Sanglemente. Cuando está nublado vas a ver los chicos el mundo marino. Qué bonito que es este lugar. Qué linda es mi patria. La República Argentina. La semana que viene sigo con otros lugares del municipio urbano de la costa. No te lo pierdas. Que sueñes con el mar. Con esos lugares lindos. Chao. Chao.